Música Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo entonces cuando oren digan Padre, santificado sea tu nombre que venga tu reino danos cada día nuestro pan cotidiano perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación El Evangelio de hoy nos dice que Jesús estaba rezando y sus discípulos se le acercan y le piden que les enseñe a rezar y en ese momento Jesús les enseña el Padre nuestro esa oración tan conocida por nosotros desde niños, de que éramos chicos que creo que podría haber sido la primera oración que nos enseñaron nuestros padres y que siempre tenemos presente así, esa oración sencilla pero muy profunda fue la que les enseñó Jesús a sus discípulos y la dejó para nosotros la oración es un encuentro personal con Dios con el Padre nuestro Jesús nos quiso enseñar ante todo reconocerlo a Dios como Padre y a nosotros como hijos de Él y es así que a lo largo de nuestra vida lo tenemos muy presente ¿por qué? porque en ese momento nos entregamos a su voluntad nos ponemos en sus manos tenemos disposición a la gracia podemos rezar y estar acompañados siempre en presencia de Él el Padre nuestro es una oración que nos acompaña siempre y que nos hace sentir que realmente tenemos un Padre misericordioso un Padre bondadoso un Padre que nos escucha y así es como día a día lo rezamos yo hoy les pido que podamos rezar un Padre nuestro deteniéndonos en cada frase en cada momento en cada espacio que nos deje pensar lo que Dios nos está diciendo y sentir en nuestro corazón ese amor misericordioso de Él esa entrega constante hacia nosotros por eso los invito hoy a rezar el Padre nuestro de un modo especial sabiendo que Dios es nuestro Padre que María es nuestra Madre y que Jesús es nuestro hermano y es nuestroercita y es nuestro hombre